Vale, vamos a retomar la partida del otro día, que se quedó ahí un poco mal, ¿eh? ¿Y si puedo continuar? ¿Dónde iba? Vale, aquí sí no recuerdo mal, y si me deja continuar por donde iba, se me acababa el tiempo que se me alargaba uno de mis objetivos. Tengo que ir por él a saco. Pero a sacoísimo. Joder, pero éste no estaba antes, ¿no? ¡Contacto! Claro, claro, te vamos a... ¿No será los que he dejado de doy Jokao reviven? No puede ser, se los estaban todos dormidos. A ver... ¡Boss! La misión de objetivo es eliminar a dos marinas de frío. De verdad, pero si no te veo, no te puedo apuntar. ¡Hadormo! Se acabó. Sí, estos han vuelto, entonces cuando... Joder, macho, de verdad. Vale. Joder, han vuelto todos los que yo me dejé dormido. Para echar el coche. No, no, no os pireis. No os pireis, chaval. No os pireis. No os pireis, no os pireis. Vale. Me he cargado al de color. No, al de color no, al negro. Que lo tengo aquí. Uno de aquí, corre, 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 corre. El target está saliendo. Es una de las que se desplazó. Es una de las que se desplazó. Si se desplazó, la misión está saliendo. ¡Mirad y salió! Joder, lo digo la que salió. La que se de aquí, Snipe, joder. Vale, pistola de... Vamos, que la ganó de salir. Como que tal ya he escapado Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosita Hay dos targets, uno es este Y el otro quién es ¿Dónde está el otro objetivo? Este es un objetivo Sé que todo el mundo me ve, todo el mundo me dispara ¿Dónde está? Sí, sí, estoy buscándolo ¿Dónde está el objetivo? ¿Esto qué es? Chaval Vale, 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 vale Me largué Vale, ya entiendo lo que ha pasado, ya entiendo lo que ha pasado Joder, me he cargado uno Vale, ya sé lo que ha pasado Vale, ha sido muy rápido esta misión Eh, hostia, como corría el otro, ¿eh? Porque lo he visto corriendo y no atacándome Digo, este va a ser uno de mis objetivos Pues sí, era uno de ellos Con esos dos targets fuera de camino Podríamos ver un final de la guerra ¿Pero has notado, boss? Se parecen de miedo de algo ¿Qué ha pasado? Lo había esperado más que la muerte Se muestra como se muestra ¿Pero qué ha pasado en ese lugar? No, 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 no. Vale, esta es la principal que ya jugué. Dos marines de Estados Unidos, vale, me los he cargado y me he cargado uno sin querer. Vale, hay un montón aquí de misiones chulas. Vale. Vale, he hecho esta y esta. Ahora voy a hacer esta. Vale, he hecho esta misión. Aquí la única putada que tengo que ir rápido. Si lo voy rápido. Vale, eso no lo tenía yo en cuenta. Que tengo que ir a toda leche. ¡Suscríbete! Vale, que vaya a toda de chino, es que ya no hay... Infiltración. O sea, no hay infiltración, no hay sicilo. No hay nada, no habrá que dar calles. Hostia, está todo el mundo a tope. Está todo el mundo a alerta, Max. Check your surroundings carefully. Watch out. Do you read? Come in! Incoming comms from the target. Patch him through. This is Warthog. Go ahead. I can't hear him. Dammit, where is he? Flare, 11 o'clock. Is that his signal? I'm okay. Where is he? There. Okay. article. Joder... Joder... A dios... Joder... Madre 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 ya se pone la cosa tensa ¿dónde hay otro? vale, vale, vale te cubro ok, aquí hay un pavo ¿dónde? dispara vale a ver, hay que cubrirlo aquí rápido me queda así como lesiones vale, venga joder, si ya no a tope mira que es un pavo a ver ah, ahí viene otro vale, se acabó vale, el helipad es justo abajo vale 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 ¡Vamos! Vale, 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 vamos por acá ¡Vale! Se carga ya Vale Por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carga rápido! ¡Vale, vamos! Veo la recarga ¡Vamos! ¡No te dejo cerca! ¡Vale! Xero ¡Joder! ¡A la lado! ¡A la que hay un pavo! ¡Se carga carga! ¡A la cabo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete Venga Joder, brindado, macho Vale Espera, 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 espera Se queda quieta Se queda quieta, amigo Me va a meterle Salta Corre, corre ¡Ostras! ¡No! ¡Joder! Ander, pero se ve ahí un lanzagranada Vale, ya sé lo que voy a hacer Me ha cambiado de lanzagranada Vale, ya sé lo que voy a hacer ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Boss, desembark! ¡Aquí el objetivo! Vale 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 Vámonos por abajo Vale, vamos a por amigos ¡Claro! 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 ¡No hay injuries, ¿verdad? Aquí hay un amigo de esos Dale, no te quedas aquí ¡Lacéate aquí! ¡Ok! ¡Lacéate aquí! ¡Lacéate aquí, andá! ¡Lacéate aquí, andá! ¡El vehículo es la prioridad 1! ¡Claro! Acabo, ¿no? No, sigue vivo ¡Carga, carga, 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 carga! Venga, carga Ya, ¿no? No, se me ha encargado un pudro en la cabeza A ver, vale No te rescato, mira, no te rescato Hasta que me carga todo Dios Joder, macho Que mal, aquí hay peña Vamos a recargar Vamos a recargar Vamos a recargar Pobre amigo Recarga, recarga Vamos a recargar Vamos a recargar Joder, ¿qué es? Chaval Vale Vale Se ha acabado Joder 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 Joder, madre Joder Joder Ojalá No, mira aquí Joder 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 No te veo, no te veo, Nicomérico, no te veo. No, se me ha ido, se me ha ido. A ver. Te las comidas. Te las comidas, chaval. Bueno. A ver, ¿quién es el otro que está ahí con los disparos? Excelente. No te quedes fallado. A ver. A ver, acabo. ¿Quién dispara? Joder, ha sido rápido la misión, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la zona de la zona! ¡Vamos a la base! ¡Vamos! ¡El objetivo está seguro! ¿Qué te tomó tanto tiempo? ¡El Kojima! ¡Qué grande! A ver... Muerte... 35, no sé qué, pero como que menos 7000 Hostia, hasta ha sido bueno el Kojima ahí, el tío Hostia 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 Mira, ahora tengo que ir a Kojima conmigo, que bueno. Vale, creo que voy a dejarlo para cerrar estas misiones, que he hecho un montón de misiones en la partida, y la próxima creo un vídeo nuevo con las misiones, está chula, hasta luego.